Aurora Opa Dímelo Nuca se puede llalarte Como figurarte Porque te llama Aurora, Aurora Como yo que te quiero Tú dame un otro día Acuá fresca, cristalina De la fuerza, tu amor De tu amor Dímelo Nunca se puede alante Como figurarte Porque te llama Aurora Aurora Como yo que te quiero Tú dame un otro día Acuá fresca, cristalina De la fuerza, tu amor De tu amor O 이러ca, cristalina ¡Pero un poco plena! ¡Pero un poco plena! Gracias.